¡Muchas gracias a Dios! El evangelio venerado en la iglesia de los Agustinos en nuestra capital y la exaltación de la Santa Cruz que en otros países se celebra el 14 de septiembre como un privilegio se ha dado a nuestra iglesia chilena poder celebrarla en este tiempo. Y el evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 12, versículo 31 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. La gente le replicó. La escritura nos dice que el Mesías seguirá aquí para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le contestó, todavía os queda un trato de luz. Caminen mientras tengan la luz, antes que les sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras hay luz, fíjense en la luz para que sean hijos de la luz. Palabra del Señor. Cuando sea levantado lo alto atraeré a todos hacia mí. Estas palabras que son una profecía que recoge el evangelista Juan, nos habla de Cristo exaltado allí sobre el madero. Desde este madero el Señor reina ante el mundo. Este madero que es signo de salvación porque Cristo elevado en la cruz atrae nuestra mirada hacia lo alto para que lo descubramos a Él lleno de misericordia y de compasión. La exaltación de la Santa Cruz evoca aquel encuentro también cuando Santa Elena encontró, dice la tradición, la cruz de nuestro Señor en una peregrinación que hizo a Tierra Santa y se le reveló el lugar donde estaba. Y desde siempre los cristianos hemos venerado la cruz adorando al crucificado allí, a Jesucristo, contemplándolo a Él. Hace días atrás, cuando celebramos el trío pascual, íbamos ahí a dar un beso santo al Cristo en la cruz recordando que el Cristo dormido en el madero es besado por su esposa, la iglesia, es decir, nosotros que acogemos con amor su entrega y su generosidad. La exaltación de Cristo en el madero nos habla que Él ha clavado en la cruz el pecado, que nos da fortaleza y que lejos de ser un instrumento homicida, como algunos lo tratan, es un instrumento de amor, un instrumento de donación y de entrega. Contemplar a Cristo crucificado es contemplar a un Dios que nos ama, como decía el cura de Ars, un Dios que nos ha amado tanto que cuando también nosotros vivimos crucificados para Él, es un amor, dice el cura de Ars, de generosidad y de gratitud. Porque también a veces la cruz aparece en nuestro camino, pero Jesucristo nos enseña a abrazarnos a ella unidos a Él. Él nos sostiene en el camino, Él es nuestra defensa, Él es aquel que eleva nuestro espíritu a lo alto. Que hoy día cuando miremos a un Cristo crucificado, meditemos esto, cuánto amor el Señor tiene por mí, cuánto amor este Jesús ha entregado por mí, cuánta generosidad hay ahí en el madero, porque allí Cristo está llamándome, elevándome el corazón, elevando mi mirada para que lo descubra presente siempre en mi vida. Que tengan un muy feliz miércoles.